Fuimos al municipio Esteros de Camagüán, allí estuvimos nosotros inspeccionando toda la infraestructura del Centro de Diagnóstico Integral y la Sala de Rehabilitación Integral Antonio José de Sucre que además, anuncio, hemos incorporado este CDI como Centro Sentinela para atender los pacientes con sintomatología COVID porque cumple con todas las condiciones, tiene 23 áreas de servicio, emergencia, enfermería, sala de cura, hospitalización, terapia intermedia, medicina general, entre otras áreas.